Evangelio del día de hoy Bendito sea el Señor, que hoy, domingo, 17 de noviembre, nos regala este maravilloso día para disfrutarlo en su presencia. Que a través de las lecturas de la palabra del Señor, Él nos fortalezca en nuestra vida y en nuestra familia. Recuerda que al final de las lecturas tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por los hijos. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la profecía de Daniel En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces. Otro, desde que existan las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horno eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo, respondemos, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Todos, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Todos, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se goza en mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Todos, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Todos, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Lectura de la Carta a los Hebreos Ciertamente, todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios, que nunca pueden borrar los pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La lectura del Santo Evangelio es a tomada del Libro de San Marcos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces, enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Más de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, Jesucristo, el Señor, mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes, y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy. También, sello, mi consciente, inconsciente, y subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material, y espiritual. A nombre propio, menciona tu nombre y apellido, y a nombre de cada integrante de mi familia, y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos, y todo lo que amamos, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Sello, nuestro pasado, presente, futuro, sello nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello y protejo todo nuestro ser, toda nuestra familia, cercana y lejana, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, todo queda sellado y protegido con el poder y la sangre de Jesucristo, el Señor, para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño. Me escondo y escondo a cada miembro de mi familia. Menciona el nombre y apellido de cada miembro de tu familia. Los escondo en la llaga del costado herido de Jesús nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Señor, hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. Sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos. sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza, amargura. Sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero. Sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz para que cambiando mi manera de pensar cambie mi manera de vivir. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi cuerpo para que reciba la salud. Sea protegida del pecado, de enfermedades, adulterio y accidentes. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita. Sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa. Sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo a mis hijos y familia para que sean protegidos. Sello mi economía enséñame a dar para recibir. Sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Sello mis oídos para que sólo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad. Sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás. Sello mi corazón para que te sirva hoy, mañana y siempre y por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.